Música ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo les va a este estudio? De noticias 31 Hay un montón de noticias hoy Que te lo diga Ese quién Hay una gente Que eran pobres Y por Por sus familias Todo el lugar se hundió Y así que necesitamos camas para ellos Bueno, gracias por tu explicación Pero en realidad No tenemos que hacerlo Ahora les vamos a decir A un ladrón que vino a atacar Ahora Vamos con las imágenes Al aire ¿Qué demonios? Hola, soy Juanse Purqueño Y estamos acá en Washington como dijo Ezequiel Y ahora el El ladrón, boludo ¿Qué te dijo esto? No importa ahora Ahora vamos a... El que demonios Y ahora vamos a hablar con el señor El... ¡Maldita mío! Ahora vamos a estar con el señor ladrón Señor ladrón ¿Por qué te lo... ¿A qué va a robar? Voy a robar el auto ¡Maldita mío, loco! No, espere señor Espere No, no, dale No, no, dale No, no, espere, espere No, no, espere Mirá que te pego, mirá que te pego No, 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 no No, no, no Llamemos como Nuestro camarógrafo Fue Torturado Por un ladrón Le pegó, le pegó ¿Hola? Hola, Nahuel Hola, Titi, ¿cómo te va? Bien, estoy de acá al lado Ah, deja que te salude, ¿cómo te va? Bien ¿Me prestas el celular un segundito? Sí, sí ¡Ay, no! Bueno, sigamos con las noticias Hola, ¿cómo están? Señor ladrón, señor ladrón, señor ladrón Señor ladrón, señor ladrón Hola, señor ladrón, ¿cómo está? Bien, quiere que... Ay, 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 ¿por qué me pegas, señor? Yo no le hice nada Mirá que te pego, mirá que te pego Mirá que te pego Mirá que te pego Mirá que te pego ¡Toma! ¡Empezá a correr si no te pego, loco! ¡Empezá a correr! ¡No quiero! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, me caigo! Hola, ahora vamos a ir a Pakistán Pakistán Así Vemos como un palestino Termina Poniendo bomba en algún lugar Nos vamos a Palestina A verlo Nuestros reporteros Buenas tardes Acá estamos con un palestino Y el... ¿Palestino? ¿Quién dijo eso? Bueno, no importa Ahora vamos a estar acá Con el señor palestino Señor palestino, ¿cómo está? Bien ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Te gusta! ¡Toma! 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 ¡No, no! Espérense, espérense, por favor ¡Por favor! ¡Estoy un poco! ¡Toma! 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 Hola, le paso con mi colega Ezequiel Hola Ahí en la Argentina Había unos vagabundos Que estaban pobres Así que había muchos Pasamos con la vuelta Bueno Sobre todo El periodista Salió del hospital Porque le pegó el palestino Y varios más Pero bueno El nuevo encerador de piso Procenex Este sirve para encerar el piso Pero eso lo usa mi mamá Así que no me sirve Bueno Así que voy a terminar Mejor dicho Vamos a la calle A ver al vagabundo Eso es todo, amigos Hola, ¿cómo están? Bien Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren ¡Ah! Señor, ¿se encuentra bien? Señor Sí, sí ¿Se encuentra bien? Sí Por favor, quiero que le... Quiere decir... ¡Ah! Tomá, tomá Ah, no, espera ¡Ah! Tomá ¡Ah! ¡No, mamá, mamá! ¡No, no, 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 carajo! ¡Ah, sí! Tomá ¡Toma! 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 ¡Señor, señor, señor vagabundo! ¡Ah, sí! ¡Señor vagabundo! ¡Atrás tuyo! ¡Solo le digo... ¡Au! Pero solo le digo que me tengo en la cámara ¡Ah, sí! Dejame a mi mamá un segundito Bueno ¡Ah! 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 ¡No! No, pero tú tienes que ayudarme Bueno, esto es todo por hoy Así que ahora vamos a pasar con la web Ahora mismo Hola, ahora... Antes de irnos vamos a contar todos nuestros agradecimientos Serán varios A ver, a ver... ¡Ahí lo voy a buscar! Ahora viene Ahí no voy, eh Así que... ¡Ahí viene! Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Este? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver todos los agradecimientos que tenemos! ¡Tenemos a... Ramiro Martínez Pa' que nos odian ¡Vamos! ¡Vamos a ver todos los agradecimientos que tenemos Vamos, a través de